¡Sí! Con él podrás jugar, es un amigo más Y nada con delfines ¡Sí! Y con leones va ¡Suscríbete al canal! Ningún problema hay Si Stanley va a contar Con alguien como tú ¡Sí! Con alguien como tú ¡Suscríbete al canal! Alguien como tú ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, Stanley! ¡Suscríbete al canal!